No ustedes o si ustedes, no sé, pues dicen, ah, se está separando, hay que echarle el mortito a Danilo o a quien sea, y aparte pues las novelas y todo, pero si se fijan hasta esta publicación ridícula porque esa revista se me hace lo peor del mundo, ni siquiera me sacó fotos con él y eso que podrían sacar fotos ensayando, o sea, ¿no? Por esta razón, Michelle Renau y Danilo Carrera tuvieron que hacer pública su relación. Después de que un reconocido programa de espectáculos de Miami diera a conocer que ambos actores mantenían un romance, estos no tuvieron otra opción que confirmarlo, por lo que Michelle y Danilo publicaron en sus cuentas de Instagram su amor. El pasado sábado 15 de junio de 2019, un año después de que resonaran con fuerza los rumores de que ambos se querían, en dichas fotografías se observa a la pareja de espaldas besándose y abrazados. Vale destacar que Michelle Renau y Danilo Carrera trabajaron juntos en la telenovela Hijas de la Luna a inicios de 2018, donde surgió el rumor de un romance entre los protagonistas. Ay, por supuesto que no, o sea, eso es parte del éxito de una telenovela y parte de la publicidad. Yo desde el día uno se lo dije a Danilo, como se lo dije a Pablo Lail, como se lo dije a Minor, si nos va bien nos van a meter como pareja, o sea, eso es un hecho. Yo he andado con todos los protagónicos de mi novela según esto y eso para mí significa que pude traspasar el amor de la pantalla y que la gente se lo cree de verdad. En mayo de 2018, cuando ella anunció que se separaba de su esposo Josué Alvarado, padre de su único hijo Marcelo, los rumores se avivaron. Los rumores con Danilo y de repente diste la noticia de un matrimonio que se veía sumamente estable y sólido. Sí, no, la verdad es que mira, hacemos una pareja hermosa, todo el mundo diría, pero entonces ¿por qué te separas? Hay cosas en esta vida que, o sea, yo sí estoy pensando en casarme para toda la vida y si yo me doy cuenta que con él hay cositas que a él no le gustan de mí y que a mí no me gustan de él, con las que no vamos a convivir y me espero que eso nos arruine y sea una pelea constante, ¿qué tonta estaría yo? No ustedes o si ustedes, no sé, pues dicen, ay, se está separando, hay que echarle el mortito a Danilo o a quien sea y aparte pues las novelas y todo, pero si se fijan hasta esta publicación ridícula porque esa revista se me hace lo peor del mundo, ni siquiera me sacó fotos con él y eso que podrían sacar fotos ensayando, o sea, ¿no? El actor ecuatoriano Danilo Carrera por su parte estaba casado con la venezolana Ángela Rincón cuando protagonizó el mencionado dramático, pero en diciembre del año pasado trascendió que Danilo Carrera y Ángela Rincón se divorciaron en Miami, Florida. Hasta este sábado, cerca de la medianoche, que tanto Danilo Carrera como Michelle Renau publicaron la misma foto desde Ecuador, donde con un beso confirman su romance. Javier, hermano de Danilo, ya le dio la bienvenida a la familia a la actriz mexicana, a quien llamó cuñada, mientras que famosos como Horacio Pancheri, Charis Tzi, Adriana Louvier y Marlene Favela, entre otros, aplaudieron a sus colegas. En la imagen aparecen abrazados y besándose con un paisaje natural de fondo. Hey Danilo Carrera, te amo, escribió Michelle, mientras que el actor le respondió de la misma manera. Hey tú, Michelle Renau, te amo.